Miren, el Ministerio de Educación es una de las instituciones donde convergen muchísimos sectores. Están las escuelas, las empresas que venden libros, los que construyen, los que le dan seguimiento a las edificaciones, el control. El control tiene mucho que ver con instituciones que planifican la educación por año o por varios años. Está el desayuno escolar y la verdad es que es una de las instituciones donde hay la mayor cantidad de presupuesto, un 4%. Como consecuencia de eso, sin duda, que el incumbente que esté ahí, bueno, pues tenga que soltear una serie de conflictos si afecta a intereses. Porque cada vez que se toma una medida, afecta a intereses cuando se quiere hacer las cosas bien o cuando se hace a las cosas mal. Pero siempre hay intereses afectados. Ahora mismo, sin duda que con el año escolar, en el 2020, que tuvo que hacerse de manera virtual, hay quienes estuvieron de acuerdo, otros que no estuvieron de acuerdo, pero sin duda de que la educación no fue de la mejor calidad para los estudiantes. Pero eso era lo que había que hacer en ese momento. Muchos de los ex incumbentes que entrevistamos aquí estuvieron con testes de que eso era lo que había que hacer, pero no era la panacea, que no fue lo mejor. Pero eso es lo que había que hacer en ese momento. Luego, las críticas, si se hace de manera virtual, si se sigue de manera presencial, los profesores, por otro lado, que son chivos sin ley, entonces también que entran en conflicto con la institución. Pero cuando se trata de dañar la imagen de un incumbente o involucrarlo en asuntos de corrupción o involucrarlo en asuntos de que utiliza esa institución para favorecer familiares y cosas, hay que tener mucho cuidado. Yo vengo diciendo desde noviembre del año pasado, diciendo que el año 22 era un año o es un año que aunque está muy lejos del 24, pero un año político, porque ya no estábamos en la pandemia, ya no estamos en emergencia, ya está aperturado el país. Entonces, como consecuencia de eso, sin duda que los partidos comienzan a hacer su trabajo político, como es natural que uno quisiera que sea una oposición constructiva, pero hay otros que la sacan de contexto. En el caso de Inavie, donde hubo incluso el incumbente que tuvo que renunciar o fue sustituido y que se habla que en el caso de los suplidores del Estado, que se utilizaron, que no fue lo mejor, bueno, porque eso es lo que tiene que llegar a las últimas consecuencias. Ahora, en los últimos días denunció Roberto Fulcar, ministro de Educación, que estaba siendo afectado por una campaña sucia en su contra. Él, después que hizo esta denuncia en un medio de comunicación, con toda la calidad que reviste los medios de comunicación, bueno, pues hicieron un ejercicio y encontraron a una persona que supuestamente es sobrino de Roberto Fulcar y que había sido favorecido con uno de los contratos de Inavie. Fulcar se había señalado, ni mis hermanos, ni mis padres, uno que murió, ni ningún familiar mío es suplidor del Estado. Este medio sacó que hay un Víctor Fulcar que lo señala como familia. Pero vi en el día de ayer en las redes a una señora que se llama Gloria Fulcar, que se identifica como hermano de Víctor Fulcar, el que se le atribuye ser familia de Roberto, quien señala a esta joven, esta señora, de que ella está desde el año 1988 trabajando en el Banco Agrícola. que ella y su hermano Víctor son de Bánica, Elías Piña, y que en el caso de Roberto y ellos no tienen ningún tipo de familiaridad. Ella es del PRD, se identificó como del PRD, y que Roberto Fulcar llegó en el 90, que la única similitud que hay entre ellos que no son familia con Roberto Fulcar fue que en la campaña electoral del 2015, por ahí, bueno, pues se estaba desarrollando lo que es la familia con Luis. Entonces, él se buscaba familias o se buscaban nombres comunes en las diferentes provincias para presentarlo. Es que fue la única vez, dice ella, que se encontró Víctor con Roberto Fulcar, pero ratificó que ella y su hermano no son familias ni tienen ningún tipo de vínculo con Roberto Fulcar, que ellos son de Bánica y Roberto Fulcar es del Cercado. Bueno, lo que pasa es que el ruido ha venido por unas fotografías que en su momento subió el propio ministro Fulcar, donde aparece con un grupo de personas que él mismo afirma que son su familia, y donde señala en el contenido de esa foto, en lo que escribió con relación a esa foto, que era parte de la familia Fulcar o Fulcar, general, porque él mismo lo mencionó. Y esto evidentemente tiene que traer ruido, porque eso es normal. Y creo que los funcionarios tampoco pueden tener tanta sensibilidad y asumir que es una campaña sucia cuando se critique. Porque miren, por ejemplo, está esa crítica, pero al mismo tiempo, una de las informaciones principales de uno de los periódicos hoy es la situación que hay en el INAVI, donde ya todos sabemos que hay una serie de problemas importantes, pero ahora resulta que hay 1.889 contratos del INAVI que no se pueden pagar porque tienen irregularidades. 1.889 contratos que implican montos de forma conjunta de más de 13.000 millones de pesos. Entonces, es normal que haya un nivel de atención alto sobre este tipo de temas, en particular en momentos en que el INAVI se encuentra en una situación de escándalo, porque precisamente parte de lo que se había señalado con relación a este caso es la participación de esos señores en los procesos del INAVI. Pero hay que decir, hay que decir que en el caso del INAVI que sin duda debe, y eso que plantea el periódico el día en su informe, sin duda que ahí hay problemas que hay que resolver. Y si hay tantos contratos que no se pueden pagar porque hubo algún tipo de inobservancia o irregularidades que tiene que resolver. Pero INAVI aunque es una institución que suple el desayuno escolar a los estudiantes que son parte fundamental del Ministerio de Educación, resulta que esa institución tiene una administración completamente independiente y tiene su propio recurso, que sea, que no sale y su incumbente es designado por el Presidente de la República, no por el Ministerio de Educación. Es un órgano escrito y hay un trabajo conjunto, o sea, de hecho, muchas de las informaciones en su momento que tienen que ver con el INAVI las sirve el mismo Ministerio de Educación por la forma en que se realiza el trabajo. Pero yo creo que esto no es un tema de estar defendiendo o no, de si tienen culpa o no. Cada gestión debería defenderse por sus propios hechos y no necesariamente por las defensas orales que se puedan estar presentando con relación a un caso. Lo que está pasando en el INAVI es grave y yo insisto, este gobierno ya tiene un año y medio. Las denuncias de este gobierno que lucían en el primer semestre de la gestión acabados de llegar y todavía sin suficiente control de las cosas, a un año y medio ya dejan de empezar a ser pertinentes porque estamos hablando de una situación que sencillamente se va extendiendo en el tiempo y la falta de búsqueda de soluciones entonces empieza a dar responsabilidad de cualquier irregular también a la actual gestión. Porque al final, si bien pueden heredarse problemas de la gestión interior que evidentemente se heredaron y que han sido escandalosos, la falta de solución es una responsabilidad de la presente gestión y lo que está pasando en el INAVI es muy preocupante sobre todo porque uno de los principales avances que se ha tenido en el sistema educativo ha sido precisamente el de poder dotar a las escuelas de desayuno, aquellas que tenían tan extendidas de almuerzo para que los estudiantes puedan garantizar una alimentación suficiente en las mismas estructuras escolares. Entonces, este nivel de problemas y de escándalos y de irregularidades que aparentemente habrá una reunión en el día de hoy con Contraloría del director del INAVI que busca de alguna manera empezar a buscar algún tipo de solución pero cuando hablamos de 1.889 contratos estamos hablando de una situación de irregularidad institucionalizada porque si estuviéramos hablando de algunos contratos pero estamos hablando de más de 13.000 millones de pesos. Entonces, al fin y al cabo sea el INAVI sea el Ministerio de Educación hay que garantizar un mayor nivel de transparencia a nivel de este tema un mayor nivel de eficiencia un mayor nivel de institucionalidad con relación a estos contratos el gobierno ha querido priorizar que se contraten a MIPIMES en este proceso pero el hecho de que sean MIPIMES no implica que entonces ahora se vean en esta situación en la cual 1.889 contratos tienen problemas y no les pueden pagar porque entonces se coloca a esos MIPIMES en una situación mucho peor se les da prioridad de contratación buscando una forma de que puedan recibir recursos económicos de parte del Estado de forma legítima pero al hacerlo de una forma irregular en cuanto a la documentación que se necesita entonces después no le pueden pagar ¿qué significa eso en términos prácticos? que estas MIPIMES o estas MIPIMES porque la mayoría son microempresas han dado el servicio han incurrido en gasto han suplido los alimentos y ahora resulta que no se les puede pagar lo cual lo cual puede tener un efecto catastrófico en cualquiera de esas pequeñas empresas porque sencillamente han gastado y ahora resulta que no pueden recibir los ingresos que le conocen ojalá que el nuevo incumbente de esa institución junto con Contraloría puedan buscar una solución a estos contratos y sobre todo que eso viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo y de escándalo en escándalo pero fue sustituido por el Presidente de la República el pasado incumbente ya hay uno nuevo y esperamos que eso que tiene administración independiente y que tiene aunque es parte de educación pero que si es nombrado por el Presidente y que también tiene autonomía esa